Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuargo de Tiger College. Este es el informe diario para el día viernes 9 de noviembre de 2012. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.2691, muy, muy abajo el euro nuevamente, siguiendo lo que viene sucediendo con los futuros del índice Dow Jones y de alguna forma cumpliendo con el pronóstico que teníamos luego de las elecciones en Estados Unidos se podía producir una muy fuerte baja en todos los mercados. El euro, la moneda insignia en el mercado de divisas, sigue esta línea y tiene un gráfico de 4 horas en tendencia muy, muy bajista y que además tampoco en la zona de sobreventa, eso es que tiene lugar todavía para seguir cayendo bastante más sin que se agote esta tendencia con estocásticos, con momentos acelerando fuerte en esa dirección en estas últimas horas y con soportes 1 inmediato, 1.2680, 1.2655, 1.262530 y al alza 1.2705, nivel que quebró hace muy pocos minutos, 1.2730, 1.2760 y ya por encima de esos niveles la zona de 1.2790, 1.2805 que es donde se mueve muy fácilmente el precio. Probablemente veamos una caída adicional del euro antes de que logre recomponer su precio pero debería por lo menos tener algún tipo de impacto en 1.2680 al alza antes de seguir su camino bajista. La libra esterlina en tanto cotiza a 1.5918 mínimo desde el día 23 de octubre y tiene una tendencia también bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 1.5910, justamente ese mínimo 1.5885, 1.5855 al alza, 1.5955, 1.5990, 1.6005 y 1.6040. Los indicadores muy a la baja todos con realmente una alta probabilidad de que siga cayendo la moneda británica sin patrones de reversión por el momento. El dólar yen cotiza a 79.15 con una baja importante del dólar ante la moneda nipona, o sea ante la única moneda que cae, justamente producto de la desconfianza que hay en los mercados y el yen toma fuerza en estos casos, tiene el gráfico de 4 horas una tendencia bajista pero algo sobrevendida, con soportes en 78.85, 78.60, al alza 79.25, 79.45, luego esta zona de máximos, de mínimos a la convertida en resistencia, 79.70. Este quiebre de línea de tendencia finalmente aceleró, no en las primeras horas, pero sí a posteriori una recuperación, un crecimiento más bien del yen ante el dólar. El dólar canadiense por su parte ha quebrado la paridad ante el dólar americano y cotiza a 1.0027 con una tendencia alcista del gráfico de 4 horas con una fuerte aceleración de momento y también del indicador de fuerza relativa. En la mayoría de los pares del dólar ninguno ha entrado, o en la mayoría por lo menos no ha entrado, en zona de sobrecompra o de sobrevendida. Así que el dólar todavía tiene lugar para seguir creciendo durante lo que queda el viernes. Tiene objetivos al alza, este par en 1.0040, 1.0060, 1.0085 y 1.0110. A la baja 1.0020, 1.01, 0.9980 y 0.9940. Decía que los indicadores se presentan con tendencia muy alcista y es probable que veamos un movimiento en esa dirección apenas iniciada la sesión americana. Algo similar sucede con el dólar australiano que cotiza 1.00362, sostenido ahora por una media móvil exponencial de 200 pedidos, pero sobre todo por esta línea de tendencia alcista que pasa prácticamente por el mínimo del día, 1.00355. El quiebre de este nivel, lo cual vemos altamente probable, va a tener nuevos soportes en 1.0330, 1.0310 y 1.0295. Al alza 1.037580, 1.0395, 1.0430. El dólar franco suizo en máximos de mucho tiempo, 0.9492, con tendencia alcista gráfico de 4 horas, con objetivos en 0.9520, 0.9540 para lo que queda del día y a la baja 0.9470, 0.9445, 0.9425. El franco no estaba tan bajo desde el día 7 de septiembre pasado. Finalmente el dólar peso mexicano muy alto también, 13.27 en estos momentos, pero también muy sobrecomprado. Es probable que veamos una recuperación de la moneda mexicana durante las próximas horas, pero sin cambiar la tendencia alcista que presenta el cruce, que favorece netamente al dólar americano, tiene objetivos en 13.32, 13.36, 13.40, para lo que queda el día a la baja, 13.22, 13.18, 13.14, y esta zona de máximos que era la asistencia a vencer en 13.11, que finalmente fue vulnerada en las últimas horas del día jueves. Decía que está muy sobrecomprado y es probable que veamos por lo menos un regreso del precio a la zona de 13.18 durante la sesión americana. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias.